No, 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 that's music J-Note's J-Note's Busta J-Rabia, ajá Uh, prr, uh, prr Ajá Cero gravedad, cero gravedad Cero gravedad A la estrella voy a llegar Cero gravedad, cero gravedad, cero gravedad, aquí más caras de gas. Cero gravedad, cero gravedad, cero gravedad, a la estrella voy a llegar. Cero gravedad, cero gravedad, cero gravedad, aquí más caras de gas. Cero gravedad, mi pistola está soba. Prendo tu arbolito en Navidad. Toco los botones de mi glass. Nigga bang, tu vida se queda cerrada. La selva de cemento la tenemos controlada. Lo que estoy facturando no tiene ni la mitad. Lo dejo alucinando como si metieran crack. Te agarro a tu jeva y te la mando a internet. Me busco el money, ando facturando antes de que mangue la 40. Borrando insectos, flipando la mala y me voy a hacer rico como Tony. Cruzando mantequilla, pasando las pernillas. Quitando a R de la silla, te agarro tu puta y la dejo en camilla. Me busco la bunda y eso te quilla. 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 Sigo moviendo la libre puré con la patilla. Me relajé. Me la gueché. Y en la cara una nota con ella yo te dibujé. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. No te quiero ni chancear. No te trates de embalar. Que te voy a corralar. Que te voy a corralar. Yo no tengo paciencia. Lo que tengo es maldad. Estoy fumando la motard. Una grama exótica. Te piso con mi gota. Por mi te puedes suicidar. En cohetes de la NASA hacia un fuego voy a llegar. Solo quiero celebrar una perra caricia. Yo me baño con champaña. Y me drogo con el lín. Fumo tantas aguas. El diesel de la rebate me dormí. La boca te voy a partir. Aquí no venga a presumir. Estoy flipiando esa vaina para yo salir de aquí. ¡Grabia! Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. A la estrella voy a llegar. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. A prima cara de gas. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. A la estrella voy a llegar. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. Cero gravedad. Aquí más cara de gas. Esa esa vuelta fuerte se nota porque to' se mota. Inhalando más humo que un bombero apagando fuego. Aquí la gravedad está bajo cero. Pasamos el cielo. Estamos tan altos que hasta con un misil nos confundieron. Y tú hating porque lo tuyo es malo y lo mío es bueno. Todos tus costumos bajan pon de mí porque tengo el fuego a tu mujer. Y yo le doy fuego prendo y lo debo. No me quemo. La valle en mí es official y la tuya es como un demo. Buscándonos y no es anemo. Aquí el apio lo movemos. Lo capeamos, lo vendemos. Lo picamos y lo envolvemos. Lo enrolamos y lo prendemos. Lo inhalamos y lo tosemos. No es karate y lo pateamos. Y si tu fuerza a ti te damos. Pa' los monchitan lo chima y con el link no lo bajamos. No sabes cómo es que estamos. Alucinando es que aquí estamos. Y no sabes lo que tramos. A tu cuero se lo entramos. Fumamos mientras le damos. El humo se lo tiramos. Rabia pasa la moonlight. Pa' enrolarla en un joint. Pa'l de mami nos ubicaron y le dijen que hagan joy. Hoy estamos quemando una grasa que hace perder la conciencia. Dime una mata que ni forense halló evidencia. Cero Gravedad. Cero Gravedad. Cero Gravedad. A la Estrella voy a llegar. Cero Gravedad. Cero Gravedad. Cero Gravedad. Aquí más cara de gas. Cero Gravedad. Cero Gravedad. Cero Gravedad. A la Estrella voy a llegar. Cero gravedad, cero gravedad, cero gravedad, aquí más caras de gas. Yeah, J Nota. The Brooklyn Way. Cero gravedad. Ajá, rabia. Bajo Mundo Imperio, free igua. J Notes, bajo Mundo Imperio. Oye, el único abecedario con dos J, fresh. Metiendo mano, pie y cabeza. Yeah. No, 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 that's music. Ja, ja, we out.